Vale Esta canción me parece mucho la de Tómese Dash, ¿no? No, 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 no Ahí estamos ¿Verdad? Así, mejor Vale, vale ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó! ¡Oh, oh, oh! ¿Verdad, nos vamos a hacer eso? Venga Vale Vale Abajo Ay, ay Ay, ando un poco retirado Por eso hoy no estoy a la escuela Pero bueno, venga, venga Esta parte va muy fácil Venga, esta Ay, ay Aquí hay un launcher Coin Venga Ay, casi muero Ay, me pego, me pego Vale Pam 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 Vale, este Esta parte la canción me ha visto mucho, eh Venga Venga, venga Pam, pam Pam Ya lo terminamos Aquí no mueras, aquí no mueras, aquí no mueras Aquí no mueras, aquí no mueras Ay, 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 ay Vale Bueno Espero que les haya gustado, chicos Todos hacer coins Y nos vemos en la siguiente Adiós